O sea, una preguntita, sencilla. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? ¿Está preguntándole? No. Escucha bien. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? No, no, no sé. ¿No te acuerdas? No, no, no sé. ¿No te acuerdas? No me pregunta. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? Porque no salía de su casa. No. No, venga. No. Escucha bien. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? Por el anillo. Manadera y pregunta. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? Nunca lo dijeron. No, sí. Sí. Vamos, tenemos que leer. No, no, no. Ok, yo lo he escuchado. Venga, sí, venga. ¿Cómo sabemos? Escuche bien, escuche bien. ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? Él era casador de peces. No, era casado. No, era casado. No. Venga. ¿Cómo sabemos, según la vida, cómo sabemos que Pedro era casado? Porque él tenía suegra. Entonces el versículo, un versículo corto. Jesús. En la palabra dice que Jesús. Lloró. Muy bien, bravo Hay un versículo corto de la Biblia Que dice Jesús Lloró, Juan 11.35 Eso Completa el versículo, es corto En la Biblia dice que Jesús Murió por nosotros No En la Biblia dice un versículo corto Que dice que Jesús El libro de Dios No La Biblia dice que Jesús Murió en la cruz No Voy bien, repito Escuche bien En la Biblia hay un versículo corto Que dice que Jesús Lloró Muy bien